En Cochabamba, la FLCN aprendió un hombre que se dedicaba a cometer robos y volteos de droga. Vestido por uniforme de narcóticos y en complicidad con otros cinco hombres que se encuentran prófugos, se dedicaban a interceptar a las personas que se dedicaban al narcotráfico y les robaban la droga. Este hombre de 28 años, llevando puesto uniforme de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y en este vehículo con similar característica a los que utiliza la Fuerza Antidrogas, se dedicaba a realizar volteos de drogas y robos en complicidad de cinco personas que de momento se encuentran prófugas. De acuerdo a las primeras investigaciones, el aprendido estaría involucrado con el narcotráfico y conocía a las personas que se dedicaban a la actividad ilícita, llegaban a los inmuebles o instalaban operativos de control en las carreteras o provincias para cometer los delitos. Se hacía pasar por personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y se ha realizado volteos a aquella gente que se dedica al narcotráfico. Es así que se ha podido detener al mismo con un vehículo, se lo ha secuestrado, una vagoneta que tiene las mismas características que es de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y un automóvil Toyota, se le ha también secuestrado un kilo de cristal. El Comandante Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico informó que los otros integrantes de la organización están plenamente identificados. Con todo ello, por ejemplo, se ha podido afectar a este tipo de gente que se dedica a esa actividad ilícita aproximadamente 37 mil dólares americanos. En el operativo realizado en la zona de Pampa, San Miguel, de la zona sur de la ciudad, la Fuerza Antidrogas secuestró dos vehículos, indumentaria de uso de la felene, un kilo de cocaína y billetes falsos. El caso fue remitido al Ministerio Público.